La inversión fija bruta presentó una disminución de 3% durante febrero de 2022 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, se incrementó 1.5% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 13.2% y en construcción se redujeron 6.1% frente a los de igual mes de 2021. Estas cifras se actualizarán el próximo 6 de junio. Para más información, visita nuestro sitio en Internet y nuestras redes sociales.